Yo primero quiero agradecerles a ustedes esta oportunidad que me brindan de a través de cuba información poder ser partícipe del júbilo que ustedes tienen por la celebración de su 25 aniversario de la creación de la asociación eustar y cuba creo que es lo más importante en estos momentos saber que hace 25 años luchan por los mismos objetivos que luchamos los cubanos con esta revolución crear una sociedad más justa un mundo mejor y que realmente las grandes diferencias sociales se vayan acortando se vayan aminorando y por eso pienso que es un privilegio el mío el poder a través de esta vía transmitirle a los hermanos a los compañeros de lucha en el austar y cuba nuestra satisfacción y nuestro este agradecimiento y la felicitación por estos 25 años creemos que ustedes los volvemos a felicitar les deseamos éxito estamos confiando ustedes confiamos ustedes y en todas las organizaciones de amistad que tiene cuba a través del mundo y en ustedes una organización de amistad en un país como ese que tiene muchos muchos amigos de cuba pero también tiene algunos enemigos de cuba algunos que hablan mal de cuba y que no se acuerdan de de aquellos momentos que vivimos los felicitamos y los abrazamos estamos seguros que seguirán adelante cuenten siempre que los cubanos no les fallarán los cubanos seguirán siendo fieles a fidel a raúl y a la revolución conozco hace rato de esta asociación euskadi cuba hice la labor que están haciendo pudiéramos decir abrazo partido contra todos los detractores de la revolución en el mundo los felicito por haber cumplido 25 años sigan luchando sigan así que es una forma de defender la democracia y la humanidad en el mundo son héroes anónimos que algún día toda todos los burgueses y los explotadores y los imperialistas desaparecerán como dijo martín porque patria humanidad y ustedes siguen luchando por la humanidad cuando defienden a cuba están defendiendo a la humanidad los felicito por sus 25 años no 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 no